¿Qué dicen mi gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad les vengo a traer un Top Tier en pocas palabras, es una lista de las mejores, medias y peores cartas de Team Affinity 2 si no lo saben, Team Affinity salió ayer ya nosotros tenemos un video aquí en el canal de cómo obtenerla es prácticamente lo mismo no cambiaron absolutamente nada en mi opinión le hicieron un exchange pero si vieron ese video, exchange, no lo hagan porque es gastar dinero para cartas que son relativamente gratis entonces vamos a mostrar el Tier List pero antes de eso, si no lo han hecho, por favor, vayan abajo para que se suscriban campanita para que estén al tanto de uno y cada uno de mis próximos videos y aquí les dejo mi canal de Twitch por si quieren ver cómo yo hago el Grind, The Conquest, Showdown y todo lo que tenga que ver con Team Affinity 2 en vivo vamos entonces a mostrarles las cartas de abajo, medio, arriba son tres tipos de lista no hay orden dentro de la misma lista vamos a las peores cartas, en mi opinión las cartas que son usables y las que para mí son las mejores cartas que mostraron este Team Affinity temporada 2 vamos para allá, pues bueno, empezando la lista de las peores cartas tenemos a Johnny Damon yo ahora pensé que Johnny Damon le iban a fildeo no le iban a absolutamente nada y esta carta lo único que te da es contacto y velocidad pero sin fildeo en el centro, en mi opinión esta carta no sirve Kenny Lostom es mil veces mejor y nos lo iban en el Medining tenemos cartas muchísimo superiores no eran, ahorita nos topsa una de Randy Rosarena que es mil veces mejor este Johnny Damon como les digo, este no tiene ningún orden pero estas son estas van a empezar las peores cartas que nos dieron en el Team Affinity 2 vamos a la próxima en la otra tenemos a Isaac Paredes este es un tercera base pero realmente no aporta mucho como tercera base yo en tercera base busco lo mismo que en primera poder esta carta es un tercera base realmente con contacto tiene uno de los 50 sino que tampoco es muy alta que digamos una defensa promedio si te gusta Isaac Paredes si eres de México o cualquier otro de ese tipo de cosas yo te recomiendo humildemente ponerlo en segunda tal vez en segunda te vea mejor porque es lo mismo yo en tercera quiero a alguien que tenga poder no me importa la defensa o sea yo quiero a alguien como Miguel Cabrera pues que es nuestra tercera base o llámese Arenado que tiene poder y también defensa esta carta se acuerda es en mi opinión también en el Top 10 de las peores cartas otra que entra en el Top 10 de las peores cartas y de este tipo van a haber muchas y me duele decirlo porque yo no tengo nada en contra de las futuras estrellas del béisbol pero Jordan Balasovic y si el pronuncio el nombre mal también descolpe es mucho de lo mismo en sentido de que ya van a seguir viendo como les digo esto no tiene orden pero estas futuras estrellas tienen cuatro lanzamientos recta, curva es la de recambio no me aporta más nada que eso 76 de velocidad 87 de quiebre y 87 de control no es mucho y realmente me parecen unas cartas muy pobres por eso también entran en el Top 10 de las peores pero van a ver que pareciera que tiene algo personal con las futuras estrellas sobre todo lo de los pitchers pero realmente no es así vamos a la otra base como les dije otras futuras estrellas que se encuentran para mí en las peores este es Robert Poisson realmente no lo sé disculpenme mi gente dominicana que me ve no sé cómo se pronuncia lo único bueno de esta carta pero no entra en ni siquiera las usables en mi opinión es que batea para las dos manos pero realmente lo que tiene es contacto field de velocidad si es buena en ese aspecto es una carta tipo Roberto Alomar yo también le diría lo mismo yo tal vez lo pusiera bueno yo lo pusiera en short por la defensa pero ya hay un short que para mí es mejor que ya van a ver más adelante que también batea para las manos y esta realmente no te aporta mucho más que un switch hitter si esta carta fuera nada más de digamos derecho zurdo no lo sé es una que puede ser buena o mala si están haciendo un equipo dominicano ahí sí te digo dale con todo pero en un short esto en rank season o en diamond dynasty en este momento no es la más útil en verdad así que Robert Poisson y si lo pronuncio mal disculpenme también en el top 10 de las peores Edgar Martínez este puede ser muy controversial porque yo tengo ya diciendo en este vídeo que para mi primera base o tercera que juega las dos es poder y sí esta carta te va a poder pero ese 69 poder contra derecho a mí personalmente me afectó muchísimo todo el mundo sabe que Edgar Martínez no defiende todo el mundo sabe que no corre él era designado prácticamente toda su vida fue bateador designado pero yo esperaba más poder en general y no más poder digamos de lo que ya estamos viendo pero en específico contra zurdo y eso para mí hace que sea de las peores cartas vuelvo y repito esta no entra como de verdad en cartas no usables pero en las que son las usables que viene después en mi humilde opinión hay mejoras que esta Edgar Martínez está en el top 10 de las peores cartas que tenemos en el top 10 para mí y aquí tenemos otra de esas futuras estrellas y como les digo no es nada personal Jackson Rutledge este es de Missouri lo mismo Rectas la del cambio curva 99 es lo único bonito de esta carta 86 es el el sindicato de control es el lanzamiento que tiene o sea yo les diría que prueben estas cartas pero matasen en obtener estas cartas para esto por eso es que para mí están en el top 10 de las peores realmente esta carta no te ofrece mucho es 6-8 es burda de alto pero tampoco no sé no me hace tampoco tan duro o sea top 10 de las peores cartas Jackson Rutledge lo siento bueno y para ver un poco el tema de la futura estrella pitcher que para mí está en el top 10 de las peores Mark Pryor esta es su carta de Prime y yo personalmente pensé que iba a tener un sinker no tiene un sinker 88 de control 76 de velocidad y 99 de quiebre esta carta pudiese ser buena el único problema y porque yo la pongo en el top 10 de las peores es porque tiene dos curvas y no te da más nada si ustedes vieron un vídeo mío de hace par de días que fue nuestro peor partido del año era contra Frank Tanana la diferencia de Frank Tanana con esta porque Frank Tanana tiene lo mismo en vez de una slurf es un sweeping curve pero es más o menos lo mismo es que Frank Tanana lanza 102 millas esta carta no lanza ni duro entonces si no tienes ese golpe de esa velocidad alta que te da por lo menos Frank Tanana a 95 millas todo el mundo le va a batir lo siento pero Mark Pryor es otro de esos pitchers que para mí entra en las 10 peores cartas de Team Infinity temporada 2 Bryce Turan otro short que nos están dando esta vez zurdo no de los dos lados muy parecido al que les mostré que era su cheater pero este es nada más zurdo y es lo que le está diciendo tal vez pónganlo en segunda te va a dar buena defensa buena velocidad pero sin poder realmente para mí no es útil no es viable en este juego poder es muchísimo más superior que contacto contacto para mí lo único que sirve es que el PCI sea relativamente grande el resto es para mi humilde opinión inútil entonces 58-50 esta carta otras más del combo de las 10 peores cartas de Team Infinity bueno llegamos a mi equipo y con mucho dolor digo que también mi equipo otra futura estrella Josiah Gray entra en las 10 peores cartas por lo mismo recta slider cambio y curva 85-81 velocidad y control 99 de quiebre es muy parecido a las otras cartas yo no entiendo que hicieron con estas futuras estrellas pitcher es como que copiaron y pegaron una de la otra lo único que cambiaron fueron el nombre y el equipo o sea porque para mí es prácticamente lo mismo la anterior equipo era 87-87 velocidad y control si no me equivoco y 99 de quiebre esto es 85-81 que es prácticamente lo mismo y los lanzamientos son exactamente iguales Josiah Gray lo siento sé que eres mi equipo y ojalá seas increíblemente bueno pero ahorita estás en el top 10 de las peores cartas de Team Infinity 2 bueno y para terminar en el top 10 de las peores Tony Wynn lastimosamente no hay nada atractivo de esta carta o sea normalmente esta carta tiene mejor defensa tiene mejor velocidad y en lo de contacto y visión y poder sí eso es igual eso es lo que uno se espera con Tony Wynn pero el field debe estar en oro y la velocidad en 70 o sea yo imagino que vamos a tener una carta muchísimo superior de Tony Wynn no tengo la menor duda pero esta carta de Tony Wynn como la Johnny Amo en mi opinión no va para el baile y es la última carta de las peores 10 pero lastimosamente yo esperaba muchísimo más de Tony Wynn o sea tiene un swing que a mí siempre me ha encantado pero esta carta no va para ningún tipo de line up en el raid field lo siento pero es que no hay nada atractivo de esta carta realmente bueno esas fueron las 10 peores cartas de Team Infinity 2 ahora vamos con las 10 útiles estas son cartas que si tienes un equipo nuevo o tal vez un equipo que le haga falta cierta posición de las que voy a nombrar son algunas que pueden rellenar ese equipo no son las mejores pero estas son a nadie tal vez está ahí una que otra puede ser que esté tocando la puerta para entrar en las 10 mejores pero las 10 mejores de verdad yo creo que las tengo bastante selladas ya ya las tengo bastante listas vamos entonces a hablar de las 10 útiles bueno empezando el top 10 de las cartas útiles tenemos a Brandon Webb nueva leyenda en el juego y antes que me pregunten ¿por qué Pedro? 83, 76 control de velocidad y 91 quiebre es muy parecido a la otra sí pero no vean acá arriba sinker, curva, cambio cúter y recta tiene dos lanzamientos que son excesivamente metas en este juego sinker y cúter es muy parecido pero tal vez no tan bueno como Greg Mouse porque Greg Mouse tiene velocidad y quiebre parecido pero el control de Mouse es 90 donde la pongas la pones literal Brandon Webb primera carta como le digo sin orden de las 10 útiles en el T-22 otra carta que puede ser útil Johnny Bench tiene buenos números de bateo excelente defensa en catcher velocidad 35 buena velocidad hay un catcher mejor que ya lo vamos a ver más adelante pero esta carta es útil lo puedes poner también en primera tercera lo único malo de esta carta Johnny Bench por eso yo la pongo como en el medio es su swing es un swing que yo siempre he odiado pero muchos swings también los cambiaron entonces si cambiaron el swing de Johnny Bench tal vez sea mejor de lo que yo pienso y esos números de defensa de poder siendo alguna útiles con esta carta de Joe Torrey no les voy a mentir yo lo quiero poner 10-10-10 porque son 30 en total pero estuve en nada de ponerlo en las 10 peores esta pasó la línea porque es un tercera base que tiene promedio de poder buen contacto buena velocidad buena defensa el único por qué esta carta entra en las útiles es el simple hecho de que juega catch es lo único es la única manera o sea lo puedes poner en catch si te falta uno si te gusta su swing tiene tremendos números pero ese está como en la línea de las 10 peores y las 10 útiles o sea realmente Joe Torrey está como ahí balanceándose en una cuerda floja en mi opinión vamos a la otra Hank Aaron y antes que me pregunte en los comentarios Pedro pero tú amas a Hank Aaron sí realmente yo amo a Hank Aaron esta carta no juega en primera esta va a tercera que es parecido el problema de Hank Aaron es eso mismo es muy parecido o sea esta carta sí es mejor que la que ya tenemos en los 42 pero en mi o sea en mi visión en lo que yo veo de esta carta es lo mismo o sea esta Hank Aaron para mí es exactamente igual la 99 va a ser una bestia o sea esa carta va a ser la mejor carta del juego en mi opinión porque ya yo amo su swing pero esta Hank Aaron útil si no tienen la 42 si tienen la 42 tal vez de las 10 peores por eso la pongo en el medio eso es completamente donde estén ustedes en el juego pero ahí está su swing a mí me encanta yo la recomiendo esta juega centerfield la otra es rightfield de principal tiene buenos números de fieldeo también velocidad 67 no es lo mejor es útil de verdad hasta ahí se queda pues Hank Aaron es útil una de las primeras sorpresas que yo recibí ahorita en ti me permitió Tori Hunter me están cayendo la boca con esos gold blocks con esas cartas guantes de oro yo tuve un video con Nick Marquez que les mostré que no sirven y después sacaron a Matt Withers que fieldea impresionante y batea y ahora Tori Hunter fieldea impresionante y batea o sea esta carta sin duda alguna es muy útil 96 fieldeo 73 velocidad no es Mike Trao por ejemplo pero muy bien lo que hicieron con Tori Hunter y muy bien lo que están haciendo con estas cartas guante de oro porque aunque si es verdad que guante de oro significa que es mejor defensa y tal vez las cartas no batean eso pasa mucho Kevin Kermeyer tiene no sé cuántos guantes de oro y el pan no hace nada en el bate pero estas cartas como Tori Hunter me gusta esto me gusta más que realmente sea inútil en el bate y excelente en el fieldeo muy bien aquí Tori Hunter siendo una muy útil primer pitcher de las futuras estrellas que es útil y si es Garrett Crochet se jugaron el MLM del año pasado este era el mejor relevista zurdo con Chatman el por qué no está en las 10 mejores es muy fácil y ya lo dije Crochet el año pasado de relevista este año es abridor y eso cambia absolutamente todo tiene 3 lanzamientos recta, slayer y cambio tiene un cuarto que es de 2 costuras pero no tiene ningún tipo de quiebre entonces eso va exactamente lo mismo que la recta de 4 costuras Crochet si voy a decir de la vista sin duda alguna hasta en el top 3 creo yo de las mejores Team Infinity 2 pero como es abridor lastimosamente lo tengo que poner en las útiles si es útil pero hay mejores en el Team Infinity 2 hay mejores zurdos que Crochet un short stock para mí es más útil que todo lo que hemos visto Caldric King Jr 56 velocidades es lo único para mí malo y 65 de poder contra derecho pero el guante en el fildeo excepcional el bate es lo más poderoso que hemos visto hasta el momento con una edición impecable lo único malo de Caldric King Jr y porque yo lo pongo aquí en útil y no tal vez en las mejores es su swing también como el de Johnny Bench siempre ha sido muy malo si lo cambiaron este Caldric King Jr para mí es más que útil pero si sigue siendo como en los años anteriores creo que se queda ahí útil no es de las peores pero sin duda alguna no pasa a ser de las 10 mejores aquí vamos a dejar Caldric King Jr para mí se ve atractivo vamos a ver qué tal si le cambiaron su nota Shake McLanahan esta es otra carta de Futures 3 que yo la puse humildemente en útiles y no es por nada es particular realmente es porque es lo mismo recta curva es la de cambio la única razón por la cual yo la puse aquí es porque es zurdo entonces tú la puedes poner abajo en las 10 peores de decisión tuya yo la pongo en las útiles nada más y nada menos porque es zurdo ya les dije hay mejores zurdos ya hablamos de Crochet en las 10 mejores hay zurdos esta está en útiles pero hasta aquí sé que no habla más nada de Shane lo siento Jordan Crochant otra de las cartas para mí útiles también juega tercera pero Short buena defensa buena velocidad y buen bate esto es lo que estábamos diciendo de las otras que no tenían algo sobre todo poder este tiene prácticamente todo el paquete también puede jugar tercera que para mí es mucho mejor yo lo pondría en tercera porque hay mejores short dentro del team affinity que ya hablaremos de eso a mí pero esta esta sin duda alguna es muy útil de verdad que Jordan Crochant es muy útil para mí se ve muy bien y hace todo y terminando las cartas útiles y esta me duele porque yo pensaba que iba a ser de las 10 mejores Luke Eric todo el mundo sabe que no fildea corre promedio pero yo pensé que iba a tener más poder o sea al pana le falta poder 84 me parece muy poco tiene buena visión buen contacto contra surdos es mediocre yo verdad pensé que iba a tener más poder contra derecha y yo dije desde un principio cuando la vi que esta fue una de las primeras que nos mostraron esta es mi primera base sin duda alguna no lo ves ni cerca es útil si es útil hay mucha gente le encanta a Luke Eric pero a mí me parece que esta carta Luke Eric mediocre en literal en el mero medio es la última la dejé para el final porque realmente yo sé que mucha gente la quería ver pero para mí hay un primera base que está en las 10 mejores que es muchísimo mejor bueno Luke Eric fue la última carta de las útiles ahora vamos a lo que es lo bueno vamos a las 10 mejores cartas de Team Affinity 2 las que de verdad son la crema vamos a darle sin orden alguno como ya saben pero vamos a empezar y bueno vamos a empezar con nada más y nada menos que Jimmy Fox estas fueron las últimas cartas que nos mostraron y para muchos es excesivamente buena por una simple razón ese bate que ustedes ven ahí lo pueden poner de catcher o sea este pana es uno de los mejores catchers ofensivos que vamos a tener todo el año creo yo nada más hay uno que puede ser mejor que es Team Affinity 2 ya vamos a hablar pero este Jimmy Fox lo van a ver muchísimo no tengo la menor duda esta es una de las cartas que muchísima gente espera año tras año tras año porque todo el mundo sabe que en defensa en el catcher casi que no existe velocidad en 50 tiene velocidad en 50 pero el bate es lo que lo pone para mí en las 10 mejores sin duda alguna bueno ya hablamos de Lou Gehrig pero ahora les voy a mostrar mi primera base Jim Tommy mi carta favorita del año pasado sin duda alguna esta Jim Tommy desde que sacaron Team Affinity de las leyendas que fue la tercera etapa hasta prácticamente hasta el final cuando sacaron Finance Jim Tommy fue mi primera carta fue mi primera carta Prestige ahí se los dejo si jugaron el año anterior saben lo que significa eso no tiene defensa no me importa velocidad no me importa es el bate que tiene 125 de poder contra derecho y 100 contra zurdo 119 contactos con 50 de edición este es un asesino de derecho Jim Tommy a mí me encanta tiene un swing excepcional y este sin duda alguna es mi primera base bueno y empezando la lista de los mejores pitchers tenemos a Roy Oswald también uno de mis pitchers favoritos del año pasado cuando empezó el juego fue en el primer programa que nos dieron y este es 1.96 en el club de los 20 victorias lo único malo antes de empezar de su repertorio es que tiene hits por 9 79 eso puede ser un poquito no atractivo pero 89 93 95 es maravilloso recta sinker 12-6 curva slayer y cambio esta carta lo tiene todo en mi opinión lanza duro buen control buenos quiebres Roy Oswald para mí sin duda alguna también va a estar en mi rotación no tengo la menor duda él va a estar en mi rotación bueno ya hablamos de Jimmy Fox pero ahora viene el mejor catcher para mí y para mucho top 3 y aquí si pongo orden top 3 de las mejores cartas de Team Affinity 2 Sam Hoff un bate excepcional corre más que Jimmy Fox en 56 y fildea 80 con 90 de brazo esto es hermoso si esta carta de Sam Hoff tiene un buen swing top 1 tal vez sin duda alguna está en el top 3 para mí Sam Hoff es de las mejores cartas de Team Affinity no hay nada cerca es impresionantemente hermosa esta carta Edward Cabrera por fin un pitcher de futuras estrellas que llega a ser de las mejores y es que esto si fuera el año pasado ya le están diciendo el Sexto Sánchez 2.0 es sinker slider curva cambio y recta tiene outlier en el sinker significa que el sinker puede llegar a 100 millas 101 84 control 99 o sea 94 esta carta Edward Cabrera no es el mejor pitcher para mí hay uno que es mejor que ya lo vamos a ver pero esta carta si le gusta Sexto Sánchez en este juego ahorita ya esta la supera o sea agarran a Sexto lo reemplazan por Sexto 2.0 Edward Cabrera y es que es mejor en todos los aspectos bueno como estamos hablando de los mejores obviamente hay que seguir con los mejores Ronnie Mauricio este para mí el mejor short store de todo Team Affinity batea es switch heater también fieldea y no corre mucho es el único malo pero si les importa que tenga velocidad por algún motivo lo pueden poner en tercera que tal vez no sé si les gusta la velocidad o no es el único problema para mí ya vimos a otro switch heater pero no tiene poder este tiene poder en 96 tiene buena defensa 95 de brazos se lo llegan para el 2 ya tiene defensa de diamantes 108 se vuelve el 90 Ronnie Mauricio es obviamente otra de las cartas de las mejores cartas de Team Affinity en mi opinión esta se ve muy buena para mí Wimprinzer les dije que no era personal de las futuras estrellas de pitcher pero esta tiene algo que las otras no otro lanzamiento que es un sinker no es mejor que el Cabrera como el 6.2 que ya les mostré ahorita del de Miami pero este tiene 7.97 velocidad de quiebre y 83 el control pero tiene un sinker o sea esta para mí ya hace que sea superior tiene un lanzamiento meta en el juego que es muy bueno Wimprinzer muy bien aquí aquí muy bien bueno tenemos al hombre Willy Maze para mí de las 10 mejores de Team Affinity 2 porque es completo esta carta hace todo tiene poder tiene velocidad tiene fildeo realmente hace todo realmente no hay nada que me queje para el 3 defiende en diamante corre 80 batea muchísimo mejor Willy Maze para mí es de las 10 mejores si quieren lo ponemos de último digamos que si la quiere poner ahora yo tal vez la pongo de 10 les mostré a mejores Hoff Mauricio o sea tal vez la ponemos de 10 pero sin duda alguna entra en las 10 mejores para mí o sea es un jugador completo yo pensé que esta carta de Willy Maze no iba a ser buena defensa porque además tiene una carta de 99 Willy Maze es un futuro sin duda pero esta carta que lo tiene todo es el paquete completo en mi opinión bien aquí y una carta que me sorprendió muchísimo a mí esta de Dante Bichet yo la pongo en las 10 mejores sin duda todo el mundo sabe que no defiende nada pero esta le dieron más velocidad y le dieron más poder contra su derecho el año pasado era nada más contra su pero tiene poder completo completo para mí también de las 10 mejores sin duda este Dante Bichet como Tourist Hunter me sorprendió a mí cuando yo la vi yo dije esta es de las 10 peores porque Dante Bichet nunca es bueno pero yo creo que esta por lo menos le voy a dar un chance lo voy a probar y para mí en papel de las 10 mejores bueno mi gente y si llevan la cuenta de lo que llevamos son 29 de lo que hemos hablado y si falta uno ¿por qué falta uno? porque yo le dije que esto no tenía orden pero esta carta para mí es la mejor de las mejores de lo mejor de todo esta última carta que la dejé aquí es la crema es Team Affinity 2 en su mayor esplendor y de casualidad también es la que tiene el overall más grande no sé si eso tiene algo que influencia ahí pero para mí no lo es vamos a hablar de la última carta y para mí sin duda alguna dije que si era sin orden pero aquí te meto el orden esta es la mejor carta de Team Affinity 2 bueno mi gente y si de casualidad ya sabían o no Cliff Lee Cliff Lee para mí es la mejor carta de Team Affinity 2 88 y 103 hits por 9 y que hits por 9 96 control 79 velocidad y 99 quiebre pero porque la pones en primero varias razones vamos a empezar por acá Sinker Cutter Circle Change Nucle Curve y Recta prácticamente todos los lanzamientos meta del juego pero eso no termina ahí si le damos click como ya le mostré miren este control tiene control en 90 en todos los lanzamientos o sea donde tú la pongas la pelota va a quedar justo ahí Pinpoint te amo más que nunca si no usan Pinpoint lo siento aprendo a usar Pinpoint porque estas son las cartas esto es lo que yo tengo años pidiéndole el juego cartas como esta Greg Mado o sea pitcher excepcionales que no lanzaban duro no tienes que lanzar duro para ser mejor siempre y cuando tengas esto control porque si tienes control y ahora la facilidad de Pinpoint donde tú pongas ese Sinker va a quedar donde tú pongas ese Cutter va a quedar me han visto muchas veces aquí Sinker arriba afuera Cutter adentro contra el derecho o sea eso no falla porque es que son lanzamientos que nadie espera por ese quiebre y ese control realmente para mí Cliff Lee es la mejor carta del juego no tengo más nada que decir realmente es hermoso lo que estoy viendo aquí Cliff Lee va a estar mi rotación sin duda para mí es el mejor pitcher de todos es la mejor carta de Timon en mi opinión la dejaron hasta el final por buena razón no sé si era por eso pero para mí sí porque ellos nos querían mostrar la mejor carta de una esa es la verdad Cliff Lee tres te doy tres thumbs up uno no sé cómo pero los tres te los doy excelente y bueno mi gente esos son los top 30 de las cartas de Team Affinity 2 10 peores 10 usables y 10 de las mejores cartas de Team Affinity 2 Cliff Lee para mí ya lo vieron estoy súper emocionado me encanta pero otras cartas son buenas Sam Hoth se ve impresionante Mauricio se ve muy buena hay cartas que son en la parte útiles que entran también en el combo Crochet entra sin duda Jim Tommy mi primera base sin problema o sea y ahí obviamente lo que hicieron con los pieces que muchos estaban en el top 10 de las peores voy a repito no es nada personal hasta puse mi equipo ahí abajo pero es que son cuatro lanzamientos y eso aburre lo siento pero eso aburre recta de cambio y curva aburre o sea no sé en vez de una recta de lanzamiento un sinker a B o sea lo siento pero para mí este es orden y bueno repito para mí esto es todo personal si ustedes opinan completamente ahí están los comentarios abajo y ahí debatimos lo que ustedes quieran pero aquí vamos a terminar el video muchísimas gracias por ver este top 10 de las peores las medias o las usables y las mejores cartas del tema definitivo se me cuidan y nos vemos más adelante con otro video bayern y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video